Y bueno, muchas gracias por asistir al coloquio. El primer expositor de este semestre es Cristian Rubio. Bueno, él y yo tomamos algunas clases en la facultad hace tiempo y les garantizo que es un muy buen expositor. Seguro les va a gustar la plática. Y bueno, nos va a hablar del número diacromático y sus homomorfismos. Gracias. Muchas gracias por la presentación, Osvaldo. Y por la invitación. Siempre es agradable hablar de lo que uno hace. Y pues ojalá les agrade este tema. Bueno, también quisiera comentar que no solamente nos conocimos, Osvaldo y yo, en la carrera, sino en el primer semestre, ¿no? Fueron por ahí una clase juntos y bueno, de ahí para acá lo conozco. Bueno, el tema es sobre teoría de gráficas y sobre teoría de biográficas, ¿no? En general, se va a tratar de una generalización. Extender definiciones y resultados de teoría de gráficas a biográficas. Este es un trabajo conjunto con autores del Instituto de Matemáticas, como son Gabriel Araujo y José Montellano, así como de la UAM Coajimalpa, donde trabaja Mika Olsen y la que fue nuestra alumna, Alejandra Silva. Bueno, dicho eso, pues vamos con el contenido, ¿no? Bueno. Creo que me equivoqué de... Voy a cambiar la presentación. No, 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 no. Me he equivocado. Me he equivocado, ¿no? Me he equivocado. El archivo. No se preocupe. Ahora sí existe. Bueno. Entonces, ¿de qué va la charla? Se trata de generalizar un parámetro de gráficas a biográficas. Entonces, hablaremos de vértices, aristas y flechas, ¿no? Vamos a empezar con conceptos bastante sencillos y poco a poco, pues, iremos sofisticando. Uno de los conceptos de la teoría de gráficas más conocidos, pues, es el concepto de coloración. Una coloración, pues, es una función, donde el dominio, pues, son vértices y el codominio, pues, es un conjunto. Normalmente le llamamos colores, ¿no? Entonces, siempre que tomamos una coloración, damos restricciones en las aristas de la gráfica. La coloración que tiene el nombre de propia, pues, impone la restricción de que cada vez que tomes una arista, los vértices que la forman, pues, tengan color distinto. Entonces, aquí en la pantalla, pongo, pues, una gráfica muy sencilla, donde tiene una arista, donde esta arista, pues, repite el color en sus vértices. Entonces, eso no es una coloración propia, ¿ok? Si tú a cada vértice le asignas un color distinto, pues, vas a tener una coloración propia. Entonces, cada gráfica acepta coloraciones propias. Nos preguntamos cuál será el mínimo número posible de colores que acepta una coloración propia en una gráfica dada, ¿no? Entonces, ese parámetro se conoce como el número cromático y es uno de los más conocidos. Bueno. En digráficas, pues, tenemos en vez de aristas, flechas, que podemos entenderlo como direcciones, ¿no? Aristas dirigidas. Y entonces, podemos representar las aristas como dos flechas, ¿no? Una de ida y una de vuelta. Podemos pensar como las carreteras. Se conectan de un sitio a otro. Puedes ir en una dirección siguiendo un carril, en la otra siguiendo el otro carril. Entonces, en digráficas, pues, imponemos estas direcciones, ¿no? Entonces, cuando nosotros damos una coloración en una digráfica, por ejemplo, esta que tenemos aquí, queremos que las aristas, vistas desde digráficas, que es un par de flechas, una de ida y otra de vuelta, pues, si tienen que sus extremos tienen el mismo color, eso no queremos que sea una coloración propia, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos esto? ¿Cómo definimos coloración propia en digráficas? Bueno, pues, la manera más sencilla, que es lo primero que se ocurrió, fue restringirlo a flechas, ¿no? Es decir, que una coloración va a ser propia en digráficas, si cada flecha tiene colores distintos en sus extremos. Bueno, pues, así se define. Nuevamente, si yo tengo una digráfica y cada verde se tiene un color distinto, pues es una coloración propia, tiene sentido hablar sobre el mínimo de ello, ¿no? Y el parámetro es el número cromático. Entonces, por ejemplo, esta digráfica, que es igual, muy sencilla, nada más tiene una flecha, si cada vértice tiene color igual, pues resulta que esto no es una coloración propia, ¿no? En particular, si esto no es una coloración propia, esta tampoco es una coloración propia. Bueno, pues ahí está una extensión, ¿no? Sin embargo, hay otra manera de lograr lo que queremos, ¿no? En esta diapositiva les pongo una digráfica, que igual es sencilla, pero no tanto, ¿no? Aquí tienes un ciclo dirigido, ¿ok? Entonces, nos tomamos este ciclo dirigido y lo que vamos a pedir es que si asignamos una coloración, los vértices de este ciclo no tengan el mismo color todos. Ahora, ¿por qué hacemos esto? Si nos regresamos al ejemplo que queremos negar como coloración propia, estas dos flechas, de ida y vuelta, pues forman un ciclo, ¿no? Lo que se conoce como un divón. Entonces, en particular, si lo negamos para ciclos dirigidos, como coloración propia, lo pongo entre comillas, pues entonces también está generalizando el otro concepto, ¿no? Bueno, entonces, el nombre de propio ya está ocupado, le ponemos el nombre de acíclico. Entonces, esto nos da dos formas de generalizar de gráficas a digráficas, coloración propia, ¿no? Entonces, para digráficas, tenemos lo que es coloración propia y coloración acíclica. Este parámetro que te dice que te pide el mínimo número posible sobre las coloraciones acíclicas se conoce como el número dicromático, ¿ok? Introducido por Víctor Neumann en 1982. Le vamos a estar asignando deceno para designar la función. Y resulta que trabaja bastante mejor esta generalización que la otra, ¿no? Por ejemplo, si tú le das, digamos, a una gráfica, una coloración, con el mínimo número posible de colores, una coloración acíclica, pues se va a comportar de una manera en que nos... vamos a poder extender otros conceptos como es el siguiente. Entonces, ahora vamos a tomar otro tipo de coloración, ¿no? Nos regresamos a gráficas. Coloración completa. ¿Qué es una coloración completa? Bueno, pues... es una coloración que da otra restricción. La restricción que tenemos en este caso es que si tomamos dos clases de colores, ¿no? Siempre vamos a tener una arista que los conecta. ¿Ok? Entonces, en el caso de gráficas. Entonces, si esto pasa para cada par de colores, decimos que la coloración es completa. Ahora bien, pensando en gráficas. Si yo tengo una gráfica que la coloreo con el mínimo número posible sobre las coloraciones propias, va a resultar que esta coloreación también va a ser completa. Porque si asumimos que no, estaríamos diciendo que hay dos clases, ¿no? Pensemos que es esta, la de puntitos o la de estrellas. Donde no hay aristas, no estaría esta de aquí. Entonces, podríamos recolorear, porque justamente como no hay aristas, podríamos recolorear estos con el otro color. Y entonces, estaríamos bajando el mínimo, lo cual sería una contradicción. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que la coloración tiene que ser completa. ¿Ok? Una vez que tenemos que siempre existe, en este caso, pues nos preguntamos sobre el máximo. ¿Cuál será el máximo número de colores sobre las coloraciones propias y completas? Ese parámetro se conoce como el número acromático introducido en los sesentas por Sarari, Gereniem y Prince. Ha sido bastante estudiado desde entonces. Y bueno, es un parámetro que trabajo bastante. ¿Qué pasa con digráficas? Pues, la extensión que se hizo de este tipo de coloración, pues llegó ahí hace 10 años, que la manera en que se extendió es, pues te pide que haya una flecha de una clase a otra y otra de vuelta, ¿no? Como si esta arista, cuando lo ves como digráfica, con sus dos flechas y de vuelta, no te importa que esté junta o no, ¿no? Simplemente te importa que puedas ir de una clase a la otra mediante una flecha. Entonces, este, se define el número acromático sobre el máximo de estas coloraciones propias y completas, ¿no? El número acromático, pues lo definió Edwards en el año 2013 y lo empecé a estudiar, ¿no? ¿Qué tan bien funciona esto? Bueno, posteriormente, mis coautores y yo definimos lo análogo, pero para el número, bueno, para las coloraciones acíclicas. ¿Ok? Le denotamos el número di acromático, le pusimos el prefijo di, ¿no? Porque, pues acromático ya, ya no lo habían ganado, pues le pusimos el prefijo di. Entonces, ¿qué resultó de esto? Pues, primero, Edwards había probado que el análogo para la digráfica del número acromático, el que define sobre coloraciones propias y completas, resulta ser un problema NP, nada más determinar si contienen coloraciones propias y completas, ¿no? Un ejemplo donde podemos ver que esto empieza a no trabajar bien, es, por ejemplo, considerar esta gráfica, ¿no? Que nada más tiene una flecha. Pues, esto es una coloración propia, ¿no? Si, si este color, si este verde se lo ponemos de otro color. Pero, esta gráfica no va a tener coloraciones propias y completas, esta digráfica. ¿Por qué? Porque no hay dos flechas que vaya entre dos clases, ¿no? Entonces, si lo coloreamos con un solo color, no va a ser propia. Entonces, no necesariamente va a tener coloraciones propias y completas, ¿no? Al mismo tiempo. Bueno, esto, en general, va a ser un problema determinar si contiene coloraciones propias y completas a la vez. Y, computacionalmente, bueno, pues, es un problema completo. Para el caso del número diacromático, resulta que no, que siempre existe. Una manera de verlo, tomas una digráfica y la coloreas de manera cíclica con el mínimo número posible, que es el dicromático. Resulta que esa coloración es completa. Si asumes es que no, quiere decir que hay dos clases donde de haber flechas tienen que ir en una sola dirección. Porque como estás negando que sea completa, no puede haber de ida y vuelta, ¿no? Existen dos donde todas van en una dirección. Y entonces, eso te va a permitir que la unión de estas dos clases sea cíclica también, ¿no? Si hay un ciclo acá dirigido, originalmente no era una coloración acíclica. Entonces, la única manera es que el ciclo dirigido vaya de una clase a la otra y regrese. Pero justamente el regresar implica que tendrías una arista de vuelta, lo que niega que sea el mínimo. Entonces, teniendo esto, pues, empezamos a generalizar resultados, ¿no? Ahorita les platico eso, qué es lo que probamos. Bueno, ahora voy a hablarles de homomorfismos, que va a ser esto mismo de coloraciones, pero desde otro punto de vista. Entonces, en gráficas, nos regresamos a gráficas. ¿Qué es un homomorfismo en gráficas? Bueno, pues va a ser un mapeo que tú tienes dos gráficas y este mapeo va a mandar aristas de una en aristas de la otra, ¿no? ¿Qué es exactamente un mapeo? Pues tienes una función de vértices de una gráfica, dos vértices de la otra y las aristas de la original, pues, tienen que irse mapeada a aristas de la otra, ¿no? y ya, simplemente es eso, que respete a diacentes. Aquí nos vamos a estar refiriendo a, en realidad, a etimorfismos, que es simplemente que cura a toda la imagen, a todo el codominio. Este, y bueno, entonces, ¿cómo se puede definir el número cromático en estos términos? Bueno, pues, si tienes una gráfica G, la imagen a una completa, ¿ok? Este, para el cual el número de vértices de esa completa, pues, sea lo menor posible, ¿no? Si puedes dar un homomorfismo de G a una completa lo más pequeña posible, resulta que ese K va a ser el número cromático de tu gráfica. Y lo análogo para el número cromático es la más grande, ¿no? O sea, tú tienes una gráfica G, una completa lo más grande posible, y si tú puedes establecer un morfismo, un homomorfismo, un epimorfismo, ¿no? Que, que cubra a todas las, a todos los vértices, pues, resulta que el número de vértices de la completa coincide con el número cromático. De hecho, originalmente así se definió el número cromático y posteriormente pues sería la equivalencia que nos explicamos. Bueno, pues esto es las definiciones de homomorfismos. Bueno, la pregunta es ¿cómo lo extendemos a digráficas? La manera más natural que, que, la primera que se ocurrió pues fue decir, bueno, vamos a mandar flechas a flechas, ¿no? Si tenemos una digráfica y queremos establecer un morfismo a otra, pues vamos a hacer que respete flechas, ¿ok? Y esto va a corresponder a un morfismo donde no se va a extender con la definición de número cromático en digráficas. No empata, no se da. Bueno, entonces lo que nosotros nos preguntamos fue, bueno, ¿qué pasa con la otra manera de extender coloración propia, ¿no? O sea, hablando de coloraciones acíclicas en digráficas, ¿qué funciona o no? Bueno, pues sí funcionó y les pusimos el prefijo di para distinguirlos, le llamamos diomomorfismos. Para explicarles estos diomomorfismos, pues algunas, un par de definiciones, ¿no? Primero establecer qué significa adyacencia en digráficas. Entonces, cuando nosotros estábamos en gráficas, adyacencia es que dos vértices tengan una arista en común. Bueno, pues si esa arista la vemos como un digono, un dociclo, pues justamente a eso le vamos a llamar que va a tener vértices adyacentes, ¿no? Dos vértices en un dociclo le llamamos adyacente. Si no sucede eso, es decir, que no hay flechas entre dos vértices o solamente hay una, decimos que no son adyacentes. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué va a ser un diomomorfismo elemental? Vamos a ir paso a paso, ¿no? Entonces, uno elemental va a ser identificar dos vértices no adyacentes. De la misma manera que, digamos, si estuviéramos en gráfica, lo definimos. Entonces, en estos homomorfismos podemos identificar dos vértices que no tienen flechas en común o si solamente tiene una flecha hacemos una contracción en esa flecha. Pero si tenemos un dígono, eso tiene que ir a dar un dígono. ¿Ok? Y ya, así es como lo definimos. Entonces, ¿qué sería un diomomorfismo? Pues es una sucesión de estos diomomorfismos. Bueno, entonces, si tú tienes esta sucesión, tienes una digráfica original, tienes la última gráfica que sería la imagen de mi digráfica, ¿no? Tomemos F, una imagen de un diomomorfismo y tomamos la imagen inversa de un vértice, ¿no? Entonces, de este vértice nos fijamos en la original, ¿qué es lo que forma? Bueno, pues, es un buen ejercicio pensar qué es lo que sucede y básicamente lo que va a hacer es dar una digráfica, una subdigráfica acíclica, ¿ok? Pensémoslo al revés, ¿no? Si tú tienes en la digráfica original un ciclo, cuando tú vas haciendo estas contracciones o estas identificaciones, el ciclo digamos que sea dirigido, puedes identificar dos vértices de él y no partes en dos, pero alguna de las dos partes sigue siendo un ciclo dirigido. Si tú contraes una arista, una flecha, va a seguir siendo un ciclo dirigido. Entonces, por más homomorfismos elementales que hagas en ese ciclo dirigido, la imagen va a seguir siendo un ciclo dirigido. Va a llegar un momento en el que se forma un digono, tal que cuando tú apliques un homomorfismo ese, tiene que ir a dar un digono, entonces, no puede ir a dar un gaseo. Entonces, esto, pues, empata bien con las definiciones acíclicas, y entonces, se puede definir ahora bien el número dicromático y el número diacromático en términos de estos homomorfismos, ¿no? El número dicromático corresponde a un diomomorfismo desde a una completa, donde la completa es por lo más pequeño posible, mientras que el diacromático corresponde a la completa más grande. Bueno, pues, esto funcionó bien, y de ahí, pues, las generalizaciones casi todas salen de manera natural. Por ejemplo, ¿no? Nos preguntamos, ¿cómo se comporta el número dicromático? Si tú tienes B, una digafica, aplicas un diomorfismo, la imagen es F, ¿cómo se relaciona? Bueno, pues, resulta que el número dicromático del dominio siempre va a ser menor o igual que el dicromático de la imagen. Si nada más nos fijamos en un diomorfismo elemental, ¿qué tanto cambia? Pues, o se mantiene igual, o aumenta en uno, ¿no? Entonces, pues, no cambia mucho, está bien acotado. Este, con estos resultados, bueno, y otros detalles técnicos, probamos el siguiente resultado, que si tienes una digráfica, ¿ok? Y para cada entero K que tienes entre el mínimo número sobre las coloraciones acíclicas y completas, el dicromático y el diacromático, pues, resulta que siempre va a existir una imagen diomomórfica F de tu gráfico original que tiene ese número dicromático, ¿vale? Es como hay una especie de continuidad ahí en el parámetro, ¿no? Este mismo resultado se puede reformular, ¿no? Si yo tengo un K entre estos dos parámetros, entre el mínimo y el máximo, siempre puedo dar una coloración de D que sea cíclica y completa. Este resultado se conoce como los teoremas de interpolación. Los correspondientes paragráficas fueron probados por Harari en los sesentas. Edwards probó en 2013 que la interpolación no funciona para el caso de esa generalización. ¿Qué parámetros? Bueno, el número cromático y acromático para el gráfico, ¿no? Entonces, pues, es un resultado interesante porque varias formas que quisieron extender el teorema de interpolación llevó a otras definiciones de morfismos en digráficas, pero ninguno de ellos lograba la interpolación. Bueno, posteriormente, pues, seguimos trabajando en esto, nos empezamos a preguntar cómo se comporta con los complementos, ¿no? Este, el complemento de una digráfica es si yo tengo dos aristas que están en un digono, en su complemento, pues, no hay flechas entre ellos. Si nada más tengo una flecha en la original, en el complemento tengo la flecha opuesta, y si en la original no tengo flechas, en la otra tengo un digono. Bueno, este, igual dimos resultados en este sentido de cómo se comporta con los complementos, ¿no? Por ejemplo, aquí tienes el complemento de tu digráfica, el número cromático de ella menos uno está cotando por abajo al si tomo de, ¿no? Le aplico el homomorfismo elemental y luego le saco el complemento, este, pues, su número cromático está por arriba de este valor y por debajo este, si le sumo uno, ¿no? antes de restarlo. Por ejemplo, este resultado sí cambia de lo que sucede en gráficas, o en gráficas aquí tenemos, este, no tenemos el más uno, por ejemplo. Este otro resultado igual es interesante, ¿no? Aquí ya hablamos del número diacromático, un DAC, este, de una gráfica, pues, lo podemos acotar en términos del número bicromático del complemento, ¿no? Este, y así nos surgen varios teoremas de ese tipo que son cotas. Los más interesantes son estos que se conocen como las simuladas tipo Nordas-Gadum, este, que justamente ellos lo dieron en digráfica por allá de los años cincuenta. Entonces resulta que también se comporta bien aquí estos parámetros. Se puede acotar, ¿no? Por ejemplo, el número diacromático de una digráfica con la de su complemento, ¿no? La suma de ellos pues está acotado cuatro tercios del orden de la digráfica. Y en el caso del número dicromático, pues también se puede dar una cota. Este, bueno, tenemos estos resultados. También aquí pongo este que es un resultado que usamos para lo que sigue, que es definir lo que es la K-minimalidad, ¿no? Entonces si yo tengo una digráfica que tiene el número el DAT el diacromático, tiene cierto valor K, si resulta que al quitarle cualquier flecha baja el parámetro, este, entonces quiere decir que tiene exactamente K por K- sus flechas. Pues usando esto y otras cosas que se llaman levantamientos de la gráfica, que son como las operaciones inversas del cosmorfismo, pues encontramos familias para la cual sabemos determinar cuánto valen estos parámetros, ¿no? Entonces estábamos buscando familias porque en general hallar el parámetro en una digráfica arbitraria pues es un problema difícil. Entonces buscamos estas familias y una manera de construir familias donde tenemos controlado el parámetro es a través de lo que se conoce como sumas de SICO. Entonces para explicar la definición pues pueden pensar en dos digráficas, ¿no? Piensen que tiene una digráfica D y una digráfica H. Entonces la digráfica H va a sustituir a cada vértice de mi digráfica D y luego por ejemplo si yo tengo una flecha en mi gráfica D ya en la nueva gráfica que le pasa la suma va a implicar que tengo todas las aristas posibles de un vértice al otro o bueno de esta digráfica que sustituí al otro. Entonces así se construye esta digráfica cuando todas mis vértices son una misma digráfica pues se conoce como composición ¿no? Como composición de digráficas cuando son arbitrarias las digráficas en suma de SICO. Bueno pues teniendo eh estos estas definiciones tenemos este resultado ¿no? Tienes una digráfica particular ¿no? Al final necesitas que sea K mínima y no solamente eso sino que sea simétrica ¿no? Para que tengas una coloración balanceada y esto te va a implicar que va a tener cierto orden bueno con estas restricciones vas a poder tomar la gráfica completa y factorizarla en gráficas que sean isomorfas y esta factorización te va a dar las gráficas que encajas en B ¿no? Entonces generas tu 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 composición aquí el resultado es en general pero bueno le puse nada para composiciones y vas a deducir que esta gráfica resultante pues también va a ser minimal de hecho va a tener la coloración balanceada y eso te da pauta construir un montón de familias porque puedes construir puedes usar un montón de gráficas que minimal y hay muchos tipos de factorizaciones que cumplen esto que cada elemento pues son isomortes aquí hay un ejemplo por ejemplo este de aquí es un ciclo que es digamos más grande que el otro ciclo entonces aquí lo que estás haciendo es que al tener un ciclo generas una nueva gráfica ¿cómo? bueno pues tomas un ciclo más pequeño de cierto tamaño que lo vas a incrustar en cada en cada vértice entonces al final te va a quedar como una especie de toro esta digráfica y sabes exactamente cuánto vale el número de vía cromático entonces con esto pues construimos varias familias porque las factorizaciones pues podemos pedir que sean planas el parámetro se conoce como tignes y hay muchas variantes de este parámetro también hay factorizaciones por ejemplo con gráficas circulantes en otro trabajo pues habíamos partido a la gráfica completa en circulantes que es un tipo de gráfica muy simétrica este donde ahí usamos espacios cuadráticos ¿no? para definir cómo era la partición bueno pues estas mismas las podemos hacer para construir estas gráficas y como la implicación te dice que da una gráfica del mismo estilo pues lo puedes hacer de manera recursiva entonces esto te da muchas gráficas digráficas donde determinas un número diacromático bueno entonces para ir cerrando les comentaba al inicio que ya he platicado de estos resultados y en alguna ocasión Martín Escobiera que es conocido en estos ramos nos decía pues parece que coloración acíclica es la extensión natural de coloración propia y pues sospechamos que sí porque muchos de los resultados que tenemos en gráficas los estamos extendiendo sin mayor problema a digráficas algunos con ciertos cambios ajustes pero en general funciona lo que nos dice que son en realidad eran resultados de digráficas y bueno entonces actualmente pues investigamos más sobre estas coloraciones acíclicas otros parámetros relacionados como son el número Grundy el número B cromático el número armonioso etcétera hay muchos parámetros este también estamos investigando pues cómo es la categoría de estas biográficas con este morfismo este y pues también hay otros grupos de investigación que les ha interesado esto que ellos están extendiendo resultados que tienen que ver con flujos o con ciertas variantes de parámetros acíclicos o sea otros parámetros que están más sobre el lado de la cuestión acíclica estos que les comentaba acá están más sobre coloraciones completas bueno pues es lo que les quería contar en esta charla ok pues muchísimas gracias muy bonita plática muy interesante gracias ahora hay algunas preguntas alguien tiene alguna pregunta a verdad Daniel quisieras hacer una pregunta si Daniel Pellicer quieres hacer una pregunta a ver no 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 te escuchamos bueno parece ser que Daniel no tiene su micrófono ahí puedes escribir las en el chat algo así gracias quien sabe por qué a ver dice me da la impresión que en realidad trabajan con hipergráficas cada sitio dirigido se convierte en una hiperarista y que los conceptos de coloración se podrían definir en general en hiper gráficas han pensado en eso ah sí sí este cuando estás tratando de extender lo de coloración acíclica por ejemplo a hipergráficas empiezan a surgir varias maneras de llevarlo a hipergráficas por ejemplo si te tomas tres uniformes que cada arista tenga tres vértices ya empieza a haber broncas porque ahora sí que la dirección del ciclo te empieza a dar como dos maneras de verlo ¿no? luego lo de las coloraciones que sea aquí lo que queremos es que un ciclo tenga al menos dos colores entonces eso a hipergráficas es tienes dos versiones la débil y la fuerte ¿no? la débil es esta que tenga al menos dos colores y la fuerte es que todos los vértices tengan color distinto se ha trabajado con los dos pero digamos que directamente no lo puedes extender a hipergráficas me parece que Natalia Natalia Colín y por ahí Débora me parece que también estuvo trabajando con ella extendieron resultados de coloraciones acíclicas a hipergráficas pero estos parámetros no se extienden así como directamente yo tal cual no he trabajado hipergráficas desde este punto de vista lo cual yo creo que sería interesante pero pero sí sería distinto pero sí sí lo hemos pensado gracias muchas gracias alguien más tiene alguna pregunta bueno parece que no entonces esto sería todo y pues muchas gracias cristian muy bonita plática sí por nada siempre es un gusto hablar no hay más en este tipo de seminarios gracias gracias